Yuridia Iturriaga Está decorado con el colorido de nuestro país Y con piezas de cerámica de varios estados Piezas de barro, pinturas y objetos artesanales Las imágenes de la Virgen de Guadalupe reciben al comensal Que en este pequeño pero acogedor restaurante Encuentra una gran variedad de platillos La preocupación de Yuridia Iturriaga es hacer verdadera comida mexicana Y competir contra los casi dos mil restaurantes semi mexicanos Que dice existen en Francia Bueno, los dos razonamientos Uno era, hay que hacer un espacio que sea exactamente Como dijiste hace un rato, como México Que tenga la textura de las paredes Que tenga los colores transparentes de agua nuestros Que tenga los dibujos, los emblemas nuestros Que tengan nuestras cosas puesta como la ponemos nosotros No como la pone el que viene de fuera Que es un popurrí sin ninguna armonía ni concierto Entonces hacer un espacio así Que tenga también la recepción a nuestra manera Que tenga la música que no solamente son los mariachis Que son maravillosos pero son para espacios amplios Y no necesariamente en un interior Es donde es demasiado ruidoso para conversar O sea, hacer algo como lo que nosotros tenemos El principio es, no hay que inventar nada México es maravilloso, sus tradiciones son bellas De esas tradiciones está conformada la carta de platillos Que ofrece el restaurante Desde una deliciosa cochinita pibil Hasta enfrijoladas, enchiladas verdes y ceviche Entre otros Para darle a sus platillos el sabor netamente mexicano Yuriria hace las tortillas y pone los ingredientes Que encuentra entre los comerciantes Que importan productos mexicanos Lo más importante en este restaurante es la autenticidad Conseguimos lo que queríamos Se sienten en México y consideran que eso que están comiendo Es delicioso Y dicen vamos a volver Y viva México Pues no se come bien por lo visto, ¿no Mercedes? Sí, ya ¿Qué comiste tú? ¿Qué comiste tú? Mira, van a decir que qué gorda Pero no me importa Comí guacamole Guacamole Luego ceviche Y luego cochinita pibilita Todo eso Y si hubiera podido Comía más Pero te quiero decir Que varios compañeros ¿Dónde queda? En el mero centro de París Muy cerca del centro de George Pompidou En la calle Cancón Pua Un nombre medio complicado Pero te quiero decir Que ya son varios los compañeros Que me han pedido la dirección Así que seguramente tú también Querrás ir Mañana irán a unos Porque a todos les dio hambre Está bien, muy bien Muy bien, Mercedes Muchas gracias Gracias a ti Porque el día ha sido largo Señoras y señores Uy, que se cayó por allá A partir del día de mañana Mañana es el mero ¿Qué espera de este mundial?